Música Bien muy informaditos Aquí está la banda Show Sinfónica Solandina de Guanja La que te hace bailar Y la que siempre Siempre te hace suspirar Música Música Musicólogo de amplia experiencia Jesús Tarazona Sigue, 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 sigue Y la vamos a cantar Arriba marca Guayapamba Chiquiá el espejito de cielo Y todos los pueblos de la provincia de Valores Música 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 Baila, 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 baila Una vueltecita para aquí, para allá, para aquí, para allá Música Nuestra música renace Música Porque la banda Show Sinfónica Solandina de Guanja lo hace Música En base de criterio Música Y con toda la experiencia ganada Música Y dando de nivel Música 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 ¡Gracias!